El Papa Francisco aprobó una ley que califica de delito el abuso sexual físico o físico contra los niños en el territorio del Vaticano. Esta norma ya era ley general en la Iglesia Católica y también sanciona la prostitución infantil, así como la producción, reproducción y posesión de pornografía infantil. De acuerdo con la Radio Vaticana, esta iniciativa del propio pontífice incluye previsiones del derecho internacional y en particular de las convenciones de Ginebra contra los crímenes de guerra, la discriminación racial y el trato humillante. Gracias por ver el video.